Por un pum pum, deja de hacer cuento huelambón En eso que tu andas pa' beber de to' mi ron ron Todo el tiempo te me enconden en un rincón Cuando digo camarera trae la cuenta por favor Escúchame hermanito si te ofendo Yo espero que tu ponga, 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 ponga Yo espero que tu ponga, 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 ponga Yo espero que tu ponga, 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 ponga Yo espero que tu ponga, 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 ponga Yo no me esquillo, patas seguro, un debo en el gatillo Bajamos más que rabia sencillo, ando con los pillos Disparo y nunca me encarquillo, lleno con el F en los bolsillos Siempre en un live, siempre yo la paso contento Ampirando a tener mi apartamento Siempre en un live, siempre yo la paso contento Ampirando a tener mi apartamento Me hiciste coger la cuerda como Goku Kame, no lo haga Goku Kame, no lo haga Goku Kame, quítesele Púsica Espúrame hermanito si te ofendo Yo espero que tu ponga, 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 ponga Yo espero que tu pom, 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 ponga Yo espero que tu pom, 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 ponga Si tu no tienes cuarto o mano que tu buscas en la calle Por lo menos échate algo en el bolsillo por el pasaje Ayudante de bebida tu no quieres que te diga Pero tu estas mas cerrado que la salina Ayudante de bebida tu no quieres que te diga Pero tu estas mas cerrado que la salina Conmigo vete al paso y voy a buscar tu circo buen payaso No me hagas que te fabricame un caso Conmigo vete al paso, y al paso, y al paso No me hagas que te fabricame un caso Me hiciste coger la cuerda como Goku Kame, 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 Kame Kame, 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 Kame Kame, 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 Kame Yo espero que tú ponga, 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 ponga. Yo espero que tú ponga, 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 ponga. Yo espero que tú ponga, 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 ponga. Yo espero que tú ponga, 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 ponga. El que está bebiendo no quiere tirar el agua haciendo cuentos sin poner Palo fresco, copiloto, da la orden Anse 15, Lujillo ven a ver, plomozao, mi hermano cansta A lo fucking music, el combo de los 15, ya está bien ahí